yo 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 espero que todo el mundo esté bien yo estoy flow flow fútbol miña esto es tiempo de copa sudamericana vamos a hablar sobre defensores y justicia de argentina versus ml el bombillo qué le pasó me le perdió 1 a 0 en argentina carcelé maiko carcelé hizo un partidazo en vez de si hubo con baja pero no no la alcanzaba defensa y justicia fue más cano en huequín 2 a 1 partido de y de partido de vuelta ahora perdió 1 a 0 en eso así es el fútbol ml no la está pasando muy bien en la liga pro también está en en el descenso si sigue así ml lastimosamente va a ir a serie b yo no quiero que como barcelonista como ecuatoriano dejar esa hueva ya regionalismo también todo porque yo soy de liga a la verga ml de la verga barcelona no en vez de tener un gran equipo ml tienen problemas internos como hinchas de fútbol esperemos que se arregle mi equipo barcelona ni que se diga barcelona muchas deudas si ganamos el primer partido con el aseo pero yo quisiera que me lee gana un torneo internacional para que para que digan ecuador no solamente independiente liga barcelona ml auca deportivo quito regresa nacional u católica del fin porque ese cual tiene más respeto internacionalmente en el fútbol y ahora que los equipos también del guayas ml barcelona se pongan pila apoyen lo que los juveniles miren lorence cuánto ahora el camino está saliendo juveniles así es vale le falta mejorar mucho tienen que arreglar internamente lo que está pasando entre los jugadores los dirigentes y el técnico hace falta una mejoría se siente una mala vida en el equipo y esperamos que se recupere y así es el fútbol si no hace luego él no hace unos partidos pues ml lastimosamente quedó eliminado la copa sudamericana será para la otra esperamos que ml se recupera y esperamos que ml se recupera la liga prop si no lastimosamente como va en el mal camino puede descender y yo como fanático de fútbol te lo digo corazón no quiero que descienda ml uno puede joder lo que sea pero ml es un gran equipo de su opinión mi gente mi ñaña y ánimo para el equipo de la ml bendiciones a todos de áltima Gracias por ver el video.